Quienes se fueron a chupar temprano el viernes y tuvieron noción de sí hasta ayer por la noche, o las primeras horas de hoy, apenas se estarán enterando de una más de las jugadas nada maestras de AMLO, Manuel Bartlett será el próximo titular de la Comisión Federal de Electricidad, fe. Signo de exclamación abierta Signo de exclamación abierta ¿Qué? Signo de exclamación pues así como lo están leyendo. ¿Qué? ¿Qué justificación pondrá a Bartlett en la CCE? Es lo que varios se preguntaron todo el fin de semana. La respuesta llegó gracias a un reportero que planteó al tabasqueño si la experiencia del octogenario político valió más que su oscuro pasado. El fundador de Morena aceptó que así fue, se olvidó que Bartlett es señalado como el responsable de la caída del sistema que habría dado la victoria presidencial a Carlos Salinas de Gortari sobre Cuauhtémoc Cárdenas, y pesó más la experiencia. No hay que olvidar que fue secretario de Gobernación, de Educación Pública y ha estado defendiendo la industria eléctrica, cuando menos en los últimos 15 años que desde hace tiempo se ha querido desmantelar por completo. Otro elemento que AMLO tomó en cuenta para que le valieran gorro las mentadas que Bartlett recibe desde 1988, año en que se fraguó el fraude, fue que, según, desde hace tres lustros el actual senador ha defendido los recursos energéticos como los grandes. Evidentemente, no con mucho éxito. Aunque bueno, quizás sin la intervención de Bartlett, la situación energética del país estaría peor. Según como lo ve AMLO, ha estado defendiendo la industria eléctrica por lo menos en los últimos 15 años. Desde hace algún tiempo se ha querido desmantelar por completo la CCE, hace 20 años éramos autosuficientes, punto punto punto, la CCE producía toda la energía eléctrica que consumíamos. Ahora la CCE compra la mitad de la energía y se paga muy caro, así que bueno, al parecer la llegada de Bartlett a la CCE será para que acabe con su obra. Lo que sea que eso signifique. Ya en un tiempo nos daremos cuenta de eso, no más para darnos una idea de la experiencia que tiene a Bartlett con un pie en la CCE hay que recordar que fue secretario de Gobernación con Miguel de la Madrid, estuvo a un pelito de ser candidato presidencial, no más que Salinas le ganó. De premio de consolación, el peloncito lo dejó en la Secretaría de Educación Pública, cargo que dejó votado para irse a contender por la gubernatura de Puebla. Obvio ganó y administró la tierra de los camotes de 1993 a 1999, ya de ahí brincó a otros cargos, hasta ahora, con AMLO, pues 105 tiene. No más habría que ver qué tal se desempeñó.